Hola amigos que tal, hoy vamos a ir a un lugar de donde se dice que se puede ver el atardecer en asientos de primera fila aquí en Asunción y que queda tan cerca que se puede llegar caminando desde el estadio Defensores del Chaco hasta ese punto aún así mucha gente no conoce ni sabe de la existencia de este lugar si no me creen, quédense prendidos que ya empieza el siguiente capítulo Se trata del mirador Itaputapunta, su nombre significa punta de piedra roja ya que cuenta con una pendiente de más de 60 metros de altura y que cae directamente al río Paraguay Mi nombre es Mauricio Durán y esto es Te muestro Paraguay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este fue nuestro recorrido por el mirador Itaputapunta y tiene varias las cosas que a mí personalmente me gustan más como por ejemplo que es cerca, es gratis y tiene un atardecer de la gran siete así que si les gustó no olviden venir a visitar este punto y también recomendar este video a sus amigos por el momento es todo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!